El negro es otro poema del caballo. Yo soy negro, qué risa. Yo me revuelco entre paredes blancas. El calor y la sombra se pelean en el circo blanco y negro de la cárcel. El calor es el vino más espeso, que bien despierta en la sangre cientos de hormigas panzudas, dulzarronas, que navegan perezosas por la linfa y les dicen a las manos, a los pies y al corazón que duerman, que hace calor. Yo soy negro, mi mujer se llama Rosa, qué risa. Desde aquí me la miro, lleva una bata rosa. Que trabaje quien quiera, que trabaje, que lave, que cosa. Yo soy feliz entre paredes blancas. Aquí hay calor. Un calor que se me sienta en el pecho y me ahoga. Un calor que engulle el aire del cuarto y me ahoga. Lo mejor es estar en la cárcel del pueblo. Aquí se siente el mundo. Todo el mundo en la sangre, en el calor, en el latido del mundo. Desde aquí se viaja por un mar que revienta de azul, por montones de cajas de cartón que son ciudades, por las inmensas bocas verdes de los bosques. Por donde ustedes quieran se viaja. No hay mejor barco que el calor. Otra cosa. Bostezar no es incorrecto aquí, ni reír a carcajadas en las barbas del guardia. Lo permiten. Ya les digo, lo mejor es ser negro y estar en la cárcel del pueblo. Quiero irse.